Vámonos todos al Evangelio de Mateo capítulo 20 Varones también todos los que van al retiro necesito verlos hoy después del servicio por favor Solo para hacer planes Saludos a todos los que están en Facebook Live Tenemos tres personas más que se inscribieron esta semana para el retiro de varones So quiero hacer planes para ver a que horas vamos a salir Si vamos a salir de la iglesia, de donde Cuantos coches vamos a ocupar Yo me puedo llevar mi van, caben siete más adicionales si quieren no hay problema Este nomás se mochan para comprar unos tacos allá en Con unos tacos yo los llevo y les doy un raita al retiro, yo no me ahorita No tienen que ponerle gas, nomás me compran unos tacos Alright guys, seguimos caminando con Jesús Hemos estado aprendiendo a vivir, amar, adorar Hace unas semanas aprendimos como perdonar al estilo de Jesús Hoy vamos a aprender si estás tomando notas escribe esto A servir al estilo de Jesús Ya casi terminamos nuestro estudio de Mateo Después de terminar Mateo vamos a estudiar Apocalipsis 2 Otro anuncio y este les va a agarrar como shock Pónganse en oración Estamos orando de cambiar el servicio de domingo a la una a sábado en la tarde Ya Pastor Pat y yo hemos estado hablando y orando Ministerio en inglés está creciendo y piensan que van a tener que ir a tres servicios ellos Entonces me pidió que oremos para ver si nos cambiamos a sábado en la tarde Yo le dije que me gusta la idea y les voy a decir por qué Es en la tarde, está un poco más fresco si nos queremos aventar una carne asada y comer unos tacos Nos da la oportunidad para hacer conciertos Mucho, mucho más Dos, nos da el domingo libre Podemos estar con nuestras familias No está en concreto Pero creo que sí va a pasar Por favor estén en oración Ojalá que no les afecte a ustedes Y si les va a afectar por favor pónganse en oración Para que las puertas se abran Para que Algunos de ustedes a lo mejor trabajan sábado en la tarde No sé, pero para que Estén aquí con nosotros All right So All right guys So la semana pasada vimos a Jesús contar la parábola O contar una parábola a los discípulos si ustedes recuerdan El punto de la parábola Y se me hizo tan interesante porque el punto realmente lo vamos a ver hoy Porque se acuerdan que yo les dije que esta es una parábola difícil Les dije la parábola de los primeros serán últimos Y los últimos serán primeros Es una parábola difícil La más difícil que yo me he topado en la palabra de Dios Bueno Eso es lo que vimos la semana pasada Lo más hermoso es que la respuesta Lo tenemos hoy Y es por eso tan importante leer todo en contexto Todo en contexto Es tan importante Nos acercamos cada día más y más a Jerusalén Y Jesús como vamos a ver ahorita Les va a recordar a los discípulos que va a morir Que va a sufrir Para que tú y yo tengamos vida ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio de Juan capítulo 15 Jesús le dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Así como yo les he amado Y luego él dijo Nadie tiene mayor amor que este Que uno dé su vida por sus amigos No hay mayor amor Que el que uno dé su vida por sus amigos En Filipenses capítulo 2 Pablo nos dice que tengamos la misma mentalidad Que Cristo Jesús Filipenses 2 5 al 8 Pablo hablando Dice Que haya pues esta actitud En ustedes Que hubo también en Jesucristo El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló a él mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Jesús aunque él era Dios Se despojó de su diodad Y tomó forma de qué? De siervo Él vino para servir Él se humilló A sí mismo Y se hizo obediente Obediente hasta la muerte Y no cualquier muerte La muerte más horrible Que el hombre había aventado En esos días Jesús sabía el camino Que él llevaba Y él sabía Donde ese camino lo iba a llevar Pero él dice Yo vine para servir Para servirte a ti No para que me sirvan a mí Y Pablo nos dice Él es a quien debemos De seguir y de imitar Entonces por lo tanto Para yo poder seguir a Jesús Tengo que pensar De la misma Manera Y es lo que vamos a ver Hoy vamos a orar Padre te damos gracias Te bendecimos Te adoramos Por este hermoso tiempo Gracias Padre Que nos permite reunirnos En libertad Abiertamente Y venir y estudiar Tu palabra Señor Bendícenos Como tú has bendecido A tu pueblo A través de Los años Háblanos Padre Hablanos Y abre nuestros ojos Para verte Abre nuestros oídos Para oírte Y abre nuestro corazón Para recibirte Señor Tu palabra dice Que donde dos o tres Estén reunidos Tú ahí vas a estar en medio Padre lo creemos Lo creemos Señor Y sabemos que tú estás aquí Padre venimos No solo para Oír un mensaje Sino para que nuestras vidas Sean cambiadas Padre Porque queremos Que tú nos hagas Más y más A tu Hijo Jesús Queremos ser conformados Vivimos en unos tiempos Difíciles Padre Ayúdanos a no distraernos Pero seguir enfocados En la meta Así como Jesús Como dice Pablo Tengamos el mismo Pensamiento y actitud De Cristo Jesús Él sabía por donde iba Padre Él iba camino a la cruz Tú nos has llamado A caminar ese mismo camino Ayúdanos Padre A mantenernos enfocados Por eso nos reunimos Para que tú nos recuerdes hoy El camino que debemos llevar Bendícenos Padre Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Su pueblo Dice amén Empezando con el verso 17 Mateo capítulo 20 Leemos Jesús Iba subiendo a Jerusalén Tomó aparte A los doce discípulos Y por el camino Les dijo Veinte y diecisiete Una vez más Empezando el verso 17 Cuando Jesús Iba subiendo a Jerusalén Tomó aparte A los doce discípulos Y por el camino Les dijo Ahora subimos a Jerusalén Y el hijo del hombre Será que Entregado A los principales Sacerdotes y escribas Y lo condenarán A muerte Y lo van a entregar A los gentiles Para burlarse de él Lo azotarán Y crucificarán Pero al tercer día Resucitará ¿Cuánto dicen amén? ¿Ustedes recuerdan La primera vez Que Jesús Anunció su muerte? Que Pedro Reprendió a Jesús No lo permita Dios Señor Dijo Pedro Eso nunca te va a pasar Pedro no entendía Que Jesús Jesús para eso Había nacido Jesús había nacido Para morir Para dar su vida Por lo tanto Jesús Volteó y reprendió A Pedro Y lo hizo duramente Y le dijo Quítate delante De mi Satanás Me eres piedra De tropiezo Le dijo Porque no estás pensando En las cosas de Dios Sino en la de los hombres Y esa declaración De Jesús Es poderosa Tú no estás pensando En las cosas de Dios Tú no más estás pensando En lo que te conviene En lo que En lo que te atrae Tú solo estás pensando En las cosas De los hombres Yo me puse a pensar Y le dije Bueno Señor Le digo No hay ningún hombre Que está mirando Acerca del día De su sufrimiento Los gentiles Iban a burlar de él Pero no solo ellos Sino también Los principales sacerdotes Y escribas Después lo iban a azotar Lo iban a hacer sufrir Le iban a romper su espalda Golpearlo Tan ferozmente Que su cara No sería reconocida No nos dijo eso Isaías el profeta Isaías 52 14 Dice de la manera Que muchos Se asombraron de ti Pueblo mío Así fue disfigurada Su apariencia Más que la de cualquier hombre ¿Qué tipo de hombre Espera este tipo De crueldad? ¿Qué tipo de hombre Espera este tipo De castigo Y de dolor? ¿Qué tipo de hombre No se da por vencido Y sigue en la meta? Me van a entregar Me van a arrestar Me van a azotar Me van a matar Pero al tercer día Voy a resucitar El mismo dijo Me van a entregar Verso 18 Jesús le dijo Ahora subimos a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado Nadie no oyó Esa palabra Porque nadie Dijo nada Nadie dijo Señor voy a ser yo Que te voy a entregar Jesús lo está diciendo Alguien me va a traicionar Me van a entregar ¿Qué tipo de hombre Espera este tipo De crueldad Castigo y dolor? ¿Qué tipo de hombre No se va a vencido Y sigue en la meta Aunque será traicionado Por uno de sus Más cercanos discípulos? La respuesta es bien fácil Guys Uno que no vive Para sí mismo Un hombre que sabe Que la única manera Que va a salvar A sus amigos Ves Jesús dice Ya no te llamo siervo Sino ahora te llamo amigo Un hombre que va a salvar A sus amigos Sabiendo que tiene que pasar Por este tipo de sufrimiento Un hombre que se ha negado Aunque él era Dios mismo No era cosa que aferrarse Él se despojó de sí mismo Y sumió Y tomó forma de siervo Dice la palabra de Dios Él no vive para él mismo Aún siendo Dios Y Pablo me dice Una vez más En Filipenses 2 Hay apuesten ustedes Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús El cual aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante A los hombres Y hallándose en forma de hombres Y humilló a él mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Él sabía Donde iba Jesús sabía Que él iba a la cruz Y él extendía Sus brazos Hacia la cruz Para abrazar Ese instrumento De muerte Para que tú y yo Tenamos vida En él Y así como Él se negó Y aceptó La voluntad Del Padre Así somos nosotros Llamados A aceptar La voluntad Del Padre Entonces yo te pregunto Oye ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? Porque solo hay dos respuestas O sirves a Dios Porque todos somos Siervos de algo O sirves al mundo Y eso es mentira Y vives tu vida Para ti mismo O misma O sirves a Dios Y vives para que se haga Su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo En Mateo 16, 24, 27 No sé si ustedes recuerdan Jesús le dijo A sus discípulos Si alguien quiere venir En pos de mí ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguien me quiere seguir Mira Jesús te lo dice a ti Hoy me lo dice a mí Si tú me quieres seguir Mateo 16, 24 Y si alguien quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y que me siga Porque el que quiere salvar Su vida la que La va a perder Pero el que pierde su vida Por causa de mí La va a hallar Pues que provecho Tendrá un hombre Si gana el mundo entero Pero pierde su alma O quedará un hombre A cambio de su alma Porque el hijo de hombre Ha de venir en gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces recompensará A cada uno Según su conducta Y Pablo esto lo entendió Pablo lo agarró Aunque él no caminó Con Jesús Correcto Aunque él no tuvo Al rey de reyes Que se lo modele Él lo pudo agarrar Lo pudo entender Y lo aplicó a su vida Y Pablo se negó A sí mismo El judío de judíos De la tribu de Benjamín Pablo nos dice Yo era chido Yo era el machín Mis chicharrones tronaban Pero todo eso Dice él Era que Basura Como todo Que yo pueda alcanzar A Cristo Jesús Jesús dice El que me quiera seguir Tiene que negarse Y tiene que tomar su cruz Y me tiene que seguir Jesús está diciendo El que quiera servirme El que quiera venir En pos de mí Tiene que extender Sus manos Y abrazar Ese instrumento de muerte Es Jesús No lo forzaron A subirse A esa cruz Jesús no fue forzado A subir esa cruz Él voluntariamente Fue Y abrazó esa cruz Y extendió sus brazos Voluntariamente Para que tú y yo Tengamos vida No lo tuvieron Que forzar Si lo golpearon Si lo bofetearon Si se burlaron De él Pero no era para forzarlo No es porque Él estaba peleando No ir a la cruz Era para que se cumpla La palabra de Dios Y las escrituras Jesús abrazó Esa cruz Y Jesús dice Si me quieres seguir Tú tienes que abrazar Ese instrumento de muerte Todos los días Para que viva ¿Qué? Tengo que morir Para vivir Sí Tienes que morir Todos los días Para vivir Para tener Esa verdadera vida Si quieres seguir A Jesús Sin tomar Tu cruz ¿Sabes lo que pasa? Quedas vivo Y este cuerpo vivo Solo quiere vivir Para uno mismo Pero si tomamos Pero si tomamos El instrumento de muerte Esa hermosa cruz Que nos llama A morir diariamente Todo minuto De nuestras vidas Entonces vas a encontrar La verdadera vida Verdaderamente vivirás Dice Jesús Y entonces Tu vida Contará Para algo Esta es la tercera vez Que Jesús le dice A sus discípulos Que él va a morir Y esta vez Como la última vez Nadie le dice nada A Jesús Y se me hizo tan interesante Que cuando él dijo Que le iban a entregar A los líderes religiosos Que nadie dijo nada Yo me imagino Que ellos tenían temor De ser reprendidos Como Pedro ¿Correcto? Juan Tú di algo No Yo no voy a decir No Si no Le dijo a Pedrito No te va a ver Yo no digo nada A ver Di tú De hecho Si ustedes se dan cuenta Hay una división En la palabra de Dios De los evangelios Y el libro de los hechos Y luego las epístolas Puedes ver El crecimiento Maduración espiritual De los apóstoles De discípulos apóstoles Porque todo esto Ellos lo van a entender Después de la resurrección De Cristo Jesús La idea de vivir Para servir Todavía no ha hecho clic Y ahorita vamos a ver La evidencia Mateo 20 Verso 20 Dice Entonces se acercó A Jesús La madre de Zebedeo Con sus hijos Y postrándose ante él Le pidió algo Y Jesús le preguntó ¿Qué deseas? Ella le dijo Ordena que en tu reino Estos dos hijos míos Se sientan uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Jesús dijo No sabes lo que pides No saben lo que piden ¿Pueden beber la copa Que yo voy a beber? Ellos respondieron Podemos Él les dijo Mi copa ciertamente Beberán Pero al sentarse A mi derecha Y a mi izquierda No es mío Al concederlo Si no es para quienes Ha sido preparado Por mi padre Al oír esto Los otros días Se indignaron Contra los hermanos Pongan atención Porque vamos a encontrar La respuesta De la parábola De la semana pasada Pero Jesús Llamándolos junto a él Dijo Ustedes saben Que los gobernantes De los gentiles Se enseñoran de ellos Y que los grandes Ejercen autoridad Sobre ellos No ha de ser así Entre ustedes Sino el que entre ustedes Quiera ser grande Será que Su servidor Y el que entre ustedes Quiere ser el primero Será que Su siervo Así como el hijo En el hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Ahí está la respuesta No sé si la viste Yo la vi claramente Los primeros Serán los últimos Y los últimos Serán primero Ahí está la respuesta ¿Qué significa Los primeros Serán los últimos Y los últimos Los primeros Que los que desean Ser grandes En el reino de Dios Serán que Siervos De quien De todos ¿Quieres ser grande En el reino de Dios? Sed siervo De todos Y los que se despojan Y se hacen Siervos de todos Serán quienes Los primeros ¿Quieres ser primero? Despójate Y sirve Como Cristo sirvió Eso viene La mamá De Santiago Y Juan Este es el Santiago Cuya epístola Tenemos que hacer El final De la palabra De Dios Estos son los hijos Del trueno Estos dos Que querían Quemar la ciudad ¿Se acuerdan? Este es Juan El autor Del evangelio De Juan Este es el mismo Juan El autor De Apocalipsis De la primera Y segunda Y tercera Carta de Juan Este es Juan Y viene la mamá De ellos Y ella ¿Qué le pidió A Jesús Por sus hijos? Posición Honor Yo quiero Jesús Que mis hijos Tengan posición Y honor En tu reino Quiero que los pongas En una posición Alta Pon uno A tu derecha Y el otro A tu izquierda No hay posición Más alta Que estar uno A la derecha Y el otro A la izquierda Yo quiero que mis hijos Tengan honor Y posición En tu reino Y Jesús dice No saben Lo que piden ¿Cómo pueden pedir Posición Y honor En el reino De Dios Sin sufrimiento Sin servir Jesús dice ¿Acaso puede beber La copa De amargura Que yo voy A beber? Sí Claro que sí Ellos no tenían Ninguna idea Ninguna idea El costo De ser grande Y primero En el reino De Dios Ellos no tenían Ninguna idea Después de la Resurrección Entendieron Después de la Resurrección Fueron grandes Hombres En el reino De Dios Tenemos a Santiago Que fue el grande El primero En Jerusalén Del concilio Y luego tenemos A Juan Que tenemos Sus cartas Y que Él sufrió Porque los dos Santiago fue Mártir El segundo Lo mataron A espada En Jerusalén Y a Juan Lo trataron De hervir En aceite Y no pudieron Y él vivió Hace una Grande edad Ellos Suprieron Lee las Cartas De Juan Y cuánto Habla Del amor Hijitos Amados Si no Conocéis El amor No conoces A Dios Porque Dios Es amor Nos dice Juan Este mismo Juan Que antes Quería quemar Una ciudad Los dejamos Como chicharrón Tú nomás De la palabra Jesús Y llamamos Fuegos del cielo Y los dejamos Como chicharrón ¿Qué hubo? Y Jesús Les dice Ustedes no saben ¿Qué espíritus Son ustedes? Estos dos hombres Jesús dice Si algún día Van a beber De la copa Pero ustedes No saben Todavía Lo que están Pidiendo Y Jesús Dice No es para Mí dar Esos lugares Esos lugares Son para Quien Dios Padre Ya los He preparado Y cuando Los discípulos El resto De ellos Oyeron Esto Se enojaron ¿No? Se enojaron Se indignaron ¿Neta Santiago? ¿Neta Juan? ¿Trajiste A tu jefita? Pero Esa Jesús Que te De un lugar De ono No podía Ser tú Yo le Lo que le Diría A Santiago Y a Juan ¿Verdad? Realiza Tu jefa Venta Ellos Pensaron Que Jesús Posiblemente Ya le había Dado La posición A Santiago Y a Juan Pero es En el reino De Dios Nadie Te da Posición ¿Cuántos Dicen Amén? En el reino De Dios El que Está Buscando Posición Ya se Descalificó ¿Cuántos Dicen Amén? En el reino De Dios Es el que Busca Posición Y honor Ya se Descalificó La gloria Es solo De él Y de él Solamente Y mi gloria No la comparto Con nadie Dice el Señor Y es lo que Jesús Nos explica A ellos Y a nosotros Dice El mundo Se forza Sobre todos Así es como El mundo Es El mundo Quiere llegar A ser algo Y en los ojos De otros Hombres Quieren Ser alguien Y entonces Pisotean A quien Tienen que Pisotear Y tratan Con manos Duras Y después Van y Hacen Bulla De sus Posiciones Sobre los Que están Actando Porque tienen Posición De O no O tienen Posición Alta Y Jesús Dice Ustedes Serán Diferente Ustedes Ustedes No van A buscar Posición Ustedes No van A pisotear A nadie Ustedes No van A estar Presumiendo Nada Al contrario El que Quiera Ser Primero Listo Será El Último Siervo De Todos El que Quiera Ser Primero Será Siervo De Todos El que Quiera Ser Grande Será Servidor De Todos Los Primeros Serán Los Últimos Y Los Últimos Serán Primeros Ahí Está La Respuesta A nuestra Parábola Ya No es La Parábola Más Difícil Al contrario Dios Nos ha Dado La Respuesta No hay Nada Escondido Quiere Ser Algo Grande En El Reino De Dios Primero No le Digas A Nadie Hay Una Historia De Pastor Chuck Smith De Calvary Chapo Costa Mesa El Fundador De Calvary 35.000 Personas En Esa Iglesia 35.000 Hoy A lo mejor Tenemos 35 Ahí habían 35.000 Y después De cada Servicio Pastor Chuck Salía Y recorría Todo el Estacionamiento Y recogía Las Bachichas En esos Días En Los 70 Gente Fumaba Todavía El Iba Y recogía Bachichas Basura Lo que Sea Él Ahí Estaba Sirviendo Todavía Al Pueblo Pero Usted es El Pastor Que Está Haciendo Le Necesitando A Jesús Cuando Dicen Amén Una Vez En North Long Yo le Decía A La Congregación Le Decía A Mis Líderes Si Alguna Vez Ustedes Me Deben Poner Mi Nombre En Algo De La Iglesia Por Favor Me Pegan Con Un Bate De Béisbol Porque Ya Me Descalifique Nunca Me Permitan Poner Mi Nombre Porque Esta Iglesia No Es Mía Es De Cristo Jesús Cuando Dicen Amén Es De Jesús Y Su Gloria No La Comparte Con Nadie Si Quieres Ser Grande En Reino De Dios Sed Siervo De Todos Quieres Honor Sed Siervo De Todos Porque Los Que Sirven Los Alabamos Y No Solo Nosotros El Señor Y Damos Gloria Por Ellos Cuando Dicen Amén Es La Verdad Quiere Ser El Primero Hasta El Último Porque Porque Así No Lo Modeló Jesús Pablo Nos Dice Haya Pues En Ustedes Esta Actitud Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Aunque Existía En Forma De Dios No Consideró El Ser Igual A Dios Como Algo Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Ciervo Haciéndose Semejante A Los Hombres Y Hallándose En Forma De Hombres Y Humilló Él Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Y Luego Dice el Verso 9 Algo Que Jesús Dice Mírenme A Mí Síganme A Mí Yo No Vine Para Ser Servido Yo No Vine Para Demandar Que Me Sirvan A Mí ¿Lo Podría Haber Hecho? Podría Venir Jesús Y Demandado Que Los Sirvamos Claro Que Si Él Es Dios Él Es El Rey De Reyes Es El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Él Es El Que Habló La Luz Existencia Y Todo Él Podría Haber Venido Y Demandado Sirvanme A Mí Que Yo Soy Dios Y Si No Lo Hacemos Un Relámpago Sale Y Te Mata Ese Es El Dios De Mucha Gente Hoy En Este Mundo Tristemente Creen Que Dios Es Así Pero Lo Que No Saben Es Que Dios Se Despojó De Sí Mismo Y Se Cine Una Toalla Dicen Amén Ese Es Dios Y Él Dice Sígueme A Mí Yo No Vine Para Ser Servido Sino Yo Vine Para Servir Para Dar Mi Vida En Rescate De Muchos Él Ahora Les Está Enseñando Una Manera Diferente De Pensar Lo Han Visto Lo Han Visto Pero Ahora Jesús Los Está Preparando Porque De Aquí En Unos Días En El Próximo Capítulo Entramos Maestro Y Lo Soy Mientras Jesús Les Decía Se Ceñaba Una Toalla Y Así Como Les Lavo Los Pies A Ustedes Háganlo A Los Demás Jesús No Solo Hablaba Con Su Boca Lo Vivía Con Su Vida No Jesús Dice Jesús Dice Yo Vine A Dar Mi Vida Yo No Vine Para Ser Servido Yo Vine A Dar Mi Vida En Rescate De Muchos Él Vino A La Tierra Dios Vino A La Tierra Dice La Palabra Dios Se Despojó De Sí Mismo Tomó Forma De Siervo Para Servirte A Ti Y A Mí Dando Su Vida Para Que Tú Y Yo Tengamos Vida Y Jesús No Los Dice Síganme Toma Tu Cruz Niégate Mítenme A Mí Y Vivan Para Servir Porque Voy A Vivir Yo ¿Por qué Voy A Vivir Yo Para Servir Para Que Otros Tengan Vida Quieres Ser Grande En El Reino De Dios Entonces Despojate De Ti Mismo Y Ser Siervo De Todos Entonces Serás El Primero Se Puede Claro Que Si Jesús Lo Hizo Nosotros También Podemos Jesús Nunca Te va A Pedir Hacer Algo Que No Te Ha Capacitado Que Tú Hagas Somos Llamados A Vivir Como Él Vamos A Cerrar El Capítulo Versículo Verso 29 Dice Al salir De Jerico Una Gran Multitud Siguió A Jesús Y Dos Ciegos Que Estaban Sentados Junto Al Camino Al Oír Que Jesús Pasaba Gritaron Señor Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros La Gente Los Reprendía Para Que Se Callaran Pero Ellos Gritaban Más A Señor Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros Y Deteniéndose Jesús Los Llamó Y Les Dijo Que Quieren Que Yo Haga Por Ustedes Que Quieres Que Él Haga Por Ti Que Quieres Que Yo Haga Por Ustedes Y Ellos Respondieron Señor Deseamos Que Nuestros Ojos Sean Abiertos Entonces Jesús Movido A Compasión Tocó Los Ojos De Ellos Y Al Instante Recobraron La Vista Y Lo Siguieron Sabes Que Hay Tanta Gente Que Hoy En Este Mundo Caminan Ciegos Hay Tanta Gente En Este Mundo Que Está Completamente Cegado Que Nuestra Petición Sea La Petición De Estos Ciegos Porque Él Sigue Preguntando ¿Qué Quieres Que Yo Hago Por Ti Tristemente Muchos Van A Responder De Una Man Incorrecta Santiago Codician Y No Tienen Por Por Eso Cometen Homicidio Son Envidiosos Y No Pueden Obtener Por Eso Combaten Y Hacen Guerra No Tienen Porque No Piden Y Luego Dice Piden Y No Reciben Porque Piden Con Malos Propósitos Para Gastarlos En Sus Placeres Es Lo Que Hace Un Siervo No Un Siervo No Pide Para Gastar En Si Mismo Un Siervo Pide Para Bendecir A Otros Cuando Dicen Amén Tú Crees Que Si Tú Le Pides Al Señor Ojos Para Ver Más Y Más Las Cosas De Él Te Los Va A Dar Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Si Tú Le Pides Al Señor Ojos Para Ver Su Gloria Y Para Servir Él Va A ver Tus Ojos Y Vas A ver Cosas Tan Increíbles Vas A ver Las Cosas Tan Increíbles Si Tú Le Pides A Dios Un Corazón Nuevo Un Corazón De Cana Tú Crees Que Dios Te Lo Va Dar Claro Que Si Si Tú Le Pides Un Espíritu A Dios Para Servir No Con La Intención De Ser El Primero Sino Con La Intención De Ser El Último Y Ser Un Verdadero Siervo ¿Tú Crees Que Dios Te Va Dar Ese Espíritu Y Entonces Hay Una Promesa Y Voy A Cerrar Con Esto Y Mira Tomé Un Screenshot Hoy De Algo Que Leí Y Se Lo Voy A Tratar De Traducir Dice En Wall Street Journal Que Están Subiendo El Número De Personas Con Depresión Y Con Ansiedad En Países De Dinero Como Estados Unidos Que Están Subiendo El Número De Personas Que Sufren De Depresión Y Ansiedad En Países Ricos Como Los De Estados Unidos En Otras Palabras Nosotros Tenemos Tanto Aquí Tanto Dinero Casas Carros A comparación A otras Partes Del Mundo Sabes Que Más Tenemos También A comparación Al Resto Del Mundo Depresión Y Ansiedad Por Qué Porque Estamos Viviendo Para Nosotros En Vez De Vivir Para Él Cuando Tú Vivas Para Él Cuando Tú Vivas Para Él Puedes Tener Una Casa Chatarra Pero Serás Feliz Y Gozo Mi Gozo Te doy A ti No Como El Mundo Lo Da Entonces Vendrás Y Conocerás La Felicidad Entonces Cuando Vives Para Servir A Otros Imitando Cristo Jesús Entonces Encontrarás La Verdad La Vida Vamos A Padre Te Damos Gracias Te Bendecimos Señor Te Alabamos Y Te Adoramos Padre Te Doy Gracias Por Este Estudio Te Doy Gracias Por Tu Palabra Me Da Esta Convicción Porque Tu Palabra Nos Enseña Que El Camino A La Verdad La Felicidad Y Gozo Es Servir Y De Servicio Y El Enemigo Nos Ha Engañado Padre Nos Dice Pon Tu Mirada En Ti Y No Es La Verdad La Verdad Es Que Debemos De Desear Ser Los Últimos Ser Siervo De Todos Tú Mimo Lo Dijiste No Será Así Con Ustedes Ustedes Serán Siervos De Todos Ayúdanos Padre A A A Recibir Esta Verdad Y A A Espíritu Tu Fuerza Padre Para Servir A Todos Porque Entonces Solo Entonces Padre Conoceremos Tu Camino Y Solo Entonces Conoceremos El Gozo Bendice A Tu Pueblo Señor Háblales A Lo Profundo De Su Corazón Y Que Lo Que Aprendimos Hoy Padre No Se